No sé cómo comenzar y lo perfecto no estará ¿Cómo imaginar si la utopía no vendrá? ¿Cuánto tiempo es de buscar que no te he podido hallar? Rechazo viene, Dios no va, a mi vida no ha llegado ¿En dónde empezar a buscar? Alguna razón, alguna razón, un espacio que comprenda ¿Cómo es el amor? No sé cómo comenzar y lo perfecto no estará ¿Cómo imaginar si la utopía no vendrá? ¿Cuánto tiempo es de buscar que no te he podido hallar? Un rechazo viene, Dios no va, a mi vida no ha llegado ¿En dónde empezar a buscar? Alguna razón, alguna razón, un espacio que comprenda ¿Cómo imaginar cómo es el amor? No sé cómo conquistar mi latido acelerar ¿Dónde amarte a paz en cómo respirar? Ahora, no sé cómo conquistar mi latido acelerar Pero no, 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 no basta para yo me ser Mejor sigo aquí, atrapado para qué cuando llegues a mí Mejor sigo aquí, atrapado para qué cuando llegues a mí Nunca dejar de ir, y nunca dejar de escapar